Che, no, vamos a quemar un ciclo, o un cable, no sé, no están dando la luz, no podemos viajar, nos vamos a quedar acá a vivir en misiones, qué pena, qué lástima. Amigos, bienvenido a otro video, hoy nos encontramos en la provincia de Misiones, en el Parque Nacional Iguazú, vamos a recorrer el área de cataratas y vamos a ver cuál es la fauna que podemos encontrar acá. Estamos en el centro de interpretación del Parque Nacional Iguazú, aquí vemos un rápido vistazo de cuáles son las especies de insectos, de animales, de plantas que podemos encontrar. En particular hay una especie de hormiga que es muy grande acá, que bueno, acá la podemos ver en esta super lupa. Las hormigas pertenecen a los insectos, ¿por qué? Porque están divididos en cabeza, tórax y abdomen, y además tienen seis patas. Estos animalitos están emparestando con las abejas y con las avispas en el orden de los himenópteros, que significan alas membranosas. Un gran atractivo del parque son las mariposas, las hay de todas las formas, tamaños y colores. En este momento tenemos acá, bueno, un esquema de una hermosa mariposa hecha por más mariposas, que podemos tomar la idea de que cada pequeña de estas mariposas es una escama. Las mariposas pertenecen al orden del epidóptero, que significa alas con escamas. Y cada una de estas escamas son irreemplazables. Por eso es importante cuando visitamos el parque y vemos una mariposa que se apoya arriba nuestro, o la vemos en algún lugar parada, no tocarla, porque si la tocamos le sacamos estas escamas y eso las debilita, que por ahí hace que no puedan volar y terminan siendo presas de algún otro animal. Acá tenemos al mono capuchino o mono caí, que es la especie de mono más inteligente del mundo. Y la tercera especie de primate también más inteligente. Ellos tienen unas manos casi como las nuestras, con las que pueden hacer un montón de cosas, pueden agarrar y también limitan mucho de nuestros comportamientos. En los ambientes naturales es importante nunca darles de comer, porque ellos tienen problemas con respecto al azúcar, se les empieza a caer el pelo y tienen muchas enfermedades que en su ambiente natural, sin la presencia humana por ahí no tendrían. Y bueno amigos, aquí llegamos a las cataratas. Atrás tenemos algunas, vamos a andar recorriendo. Estamos en julio, pero hace un clima impresionante acá. Ya vimos un lagarto, el que estamos viendo ahora en pantalla. No sabemos qué especie es, pero bueno, está acá. Hay mucha fauna, muchos visitantes también. Y la verdad es que es impresionante. Así que bueno, vamos a seguir recorriendo y ver qué encontramos por el parque. Los animales pueden ser vistos directamente, cuando se los cruza por algún camino, o indirectamente mediante sus huellas y rastros. La huella es directamente lo que deja una pata o una mano al pisar y un rastro puede ser un olor, un sonido o lo que podemos ver acá que son fecas. Aparentemente esto es de algún herbívoro, creemos que es de tapir, no tenemos la seguridad porque tampoco vemos huellas alrededor de esto, pero bueno, tiene algunas semillas, son importantes dispersores de semillas los herbívoros y luego con esto crecen nuevos árboles. Bueno amigos, vamos a conocer ahora a un guardaparque que nos va a dar algunas de las recomendaciones para cuando visitamos el Parque Nacional Iguazú y ver qué podemos hacer y qué no cuando estamos en el lugar. Estamos hoy en la oficina de guardaparques con Santiago Dorini. Muchas gracias por recibirnos. Un placer. Un placer para nosotros también. Y bueno, queríamos ver cuáles son las recomendaciones para visitar el parque, que hay muchas faunas silvestres dando vueltas para cuidarnos y cuidarnos nosotros también. Muy bien, bueno, antes que todo para visitar un área protegida hay una mínima planificación, sobre todo para nosotros poder disfrutar del lugar. El lugar se disfruta solo, pero a veces si estamos planificados lo podemos hacer de una mejor manera. Es importante traer protector solar, repelente para mosquitos, traer abundante agua, porque ya que en esta época, como ven, estamos en pleno julio, en pleno invierno y yo ya tengo un poquito de calor a esta hora de la mañana, entonces el agua es importante. Y saber que estamos entrando en un área agreste. En toda área agreste podemos encontrarnos con la interacción con la naturaleza, puede ser positiva y si no estamos informados puede llegar a ser negativa. En el caso, como comentabas, en lo que el trabajo estuvieron haciendo con fauna silvestre, la interacción con la fauna silvestre es muy importante. Los animalitos andan por acá tranquilos en su hogar, en su cotidianeidad y se encuentran con una afluencia turística masiva. ¿Cómo se comportan estos animalitos? Buscan comida, se sienten curiosos, van detrás de la gente y a veces pueden tener ciertos comportamientos que son agresivos, ya sea porque se defienden o por curiosidad. Entonces, lo primordial es saber interactuar con ellos, no alimentarlos, no intentar tocarlos, no interferir en sus actividades, ya que ellos están en su estado natural y los que estamos introduciéndonos a este lugar, a este estado natural somos nosotros, así que tenemos que ser precavidos con eso. Totalmente. Y también saber que ante cualquier duda podemos refugiar a guardaparques y a los guías que están en el parque a nuestra disposición. Así es. El Parque Nacional Iguazú tiene el sector denominado Avaria Cataratas, que es el sector donde se encuentra lo que es la Garganta del Diablo, lo que es el Paseo Superior, el Paseo Inferior y el Sendero Macuco, que son los cuatro circuitos para recorrer en este parque. También está el trencito ecológico que está incluido dentro de los paseos. Y en todo este recorrido te vas a encontrar ya sea con guardaparques, con guías, con gente de la empresa concesionaria, todo un grupo de trabajo de distintos sectores. Hay fotógrafos también que trabajan acá de distintos sectores que, bueno, en el día a día hacen su labor para que sea un buen destino de visita, un buen destino turístico, pero también sin que pierda esta impronta de área protegida, de parque nacional, que es lo que a nosotros más nos importa que conservar nuestros ambientes naturales, nuestros ecosistemas. Y, bueno, estos lugares tan bellos que tenemos acá en Argentina. Totalmente. Y siempre lo único que nos podemos llevar es una foto, no sacarle una piedrita, no llevarle una mariposa, dejar todo donde tiene que estar, en la celda. Exactamente. Y yo lo tengo en la mente, a veces, hoy con los celulares, estamos más pendientes del celular. Esto es una idea mía que la transmito. Tomarse el tiempo para sacar la foto mental. Tomarse el tiempo para ver el lugar, para disfrutarlo, para que quede en la memoria. Y, bueno, cuando ya lo disfrutamos a pleno, sacar el aparatito y plasmarlo para recordarnos. Pero no vivir el Parque Nacional Iguazú, no vivir las cataratas a través del celular, porque primero es inseguro. Hemos tenido experiencias de gente que se ha caído por las barandas por ir viendo el celular, filmando, o se choca con otras personas, o no presta atención al piso. Y, bueno, las pasarelas tienen pequeños desniveles que son propios del material y a veces puede producir un accidente. Entonces, estar atento a nuestro entorno, a los aromas, a los colores, al viento, a la bruma que la misma garganta del diablo provoca. Esas sensaciones las podemos vivir solamente si estamos atentos. El celular lo aprovechemos cuando ya hayamos vivido todas esas sensaciones.